¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la última etapa del Rally de Marruecos 2019. Bueno, como sabemos, Bernhard Tembrink fue el ganador de la última etapa del Rally Marruecos y bueno, y además Fernando Alonso terminó en el Top 10, triunfo final además para el español Alex Haro. Y bueno, ¿qué les parece si hablamos un poco de aquello? Bueno, no hay días sin modificación de última hora en el Rally Marruecos y la quinta y última etapa de esta edición no fue excepción. Bueno, los 210 kilómetros diseñados originalmente se vieron reducidos a un total de 168, menos distancia para que Carlos Sainz tratara de arrebatarle la victoria a la pareja compuesta por Giniel de Villiers y Alex Haro de quienes se separaban en 4.42 en la clasificación general. Y bueno, pese a esto y con el lastre de tener que abrir ruta, obligado a tener que cuidar más la navegación, Carlos Sainz comenzó marcando el ritmo, aventajando en casi medio minuto a De Villiers y siendo claramente más rápido que el resto de rivales inmediatos, a excepción de los Toyotas que salían más retrasados como el de Van Loon y especialmente el de Tren Blink. Bueno, Giniel no estaba dispuesto a dejar escapar la oportunidad de llevarse el triunfo y apretó hasta el punto de llegar a rebajarle los tiempos a Carlos Sainz hacia la mitad de la etapa. Cuando el sudafricano saboreaba el triunfo, se encontró además al piloto español parado en pista, por lo que, bueno, pudo llegar a la meta con el convencimiento de que eran los campeones del Rally Marruecos de este 2019. Bueno, a Sainz lo remolcó Kuba Persigonski, piloto de X-Raid, aunque con un auto diferente, el Mini 4x4 con motor diesel, que tantas alegrías le ha dado a la estructura alemana. Y bueno, gesto que honra al piloto polaco, pues de haber ganado la posición de Sainz, habría subido al podio final como tercer clasificado. Y bueno, a pesar de los competitivos tiempos de Giniel de Villiers, por detrás sí hubo quien pudo superarlo, arrebatándole la victoria a la etapa. Se trata del holandés Bernhard Tembrink, que se quita así el mal sabor de boca del abandono en la tercera etapa. El de Toyota necesitó un tiempo de 2.20.51, superando al sudafricano de Villiers, que fue segundo con 2.34. Y Balloon conformó la tercera posición a 3.3 el ganador. Bueno, Mathieu Serradori con el Century volvió a completar una gran etapa con un tiempo final de 5.54 el ganador, que le permite conservar la tercera posición final en el rally, ratificándose como una de las sorpresas agradables de esta edición. Por detrás, Nani Roma fue sexto a 8.3 el ganador, en una loable etapa del Boardward, que aún tiene mucho que mejorar. Bueno, y en cuanto a Fernando Alonso, bueno, Fernando Alonso completó una nueva etapa sin contratiempos, aunque sus tiempos siguen sin estar a la altura de los que son más competitivos. Esta vez en un día donde Fernando sí aseguró que trataría de aumentar el ritmo. El piloto español llegó a la meta a 9.56 el ganador de la etapa por delante, por ejemplo, del multicampeón del Dakar, Stefan Peterhansel, pero por detrás de la sorpresa del día, el SS del ruso, Sergei Kariakin. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.